Bastia, Figueroa, apertura para Esperduti, viene Esperduti. Esperduti está en el centro, al bulto. Esperduti que la va a alcanzar, Castillo que la va a esperar, Bastia que la guarda por el medio. Diez minutos en la televisión pública, fútbol televisado, fecha número 11. El mismo viernes donde juegan Gimnasio de Cruz. Ledesma, la apicó Ledesma para Vegetti, pica, 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 afuera, el saque de meta. Más allá de no llegar a esta pelota, muy activo Vegetti, no se estaciona entre los centrales, va hacia ambos lados, pica creando diagonales, como en esta oportunidad, generando opciones para aquellos que tienen la pelota. Todavía le falta precisión en la última puntada, al equipo de Darío Franco, y pensaba en Lagos, en Barzotini, recién hablabas del Instituto de Córdoba de Franco, lo recuerdan aquel de Dybala, en la B Nacional, bueno, dos de esos jugadores, Lagos y Barzotini, han vuelto a estar bajo las órdenes del ex jugador de Newells, entre varios. Buse, va Walter, tocando a la izquierda, en el mano a mano, el pie a pie, buen desborde, quiere fornar, y se metió por el área, entra al centro, rebota en el camino, gol, gol de Sarmiento Maxi, Maxi Fornari, maximizó la acción a la izquierda, penetró en el área, le pegó, y el cierre defensivo, tenía razón Caruso, estaba al llegar, el gol de Sarmiento fue de Fornari, están motivados los de Ricardo, arriba Sarmiento, 1 a 0, sobre Colón. Y por esa fe de ir a buscar el resultado, finalmente llega, se decanta en el gol de Sarmiento, que no había sido ni más profundo, ni había tenido más situaciones que Colón, pero Fornari hace una jugada espectacular, y después, finalmente, en Barzotini, rebota esa pelota, termina convirtiéndose en contra, pero la jugada de Fornari abre todo, después la mala fortuna entre Brown y Barzotini, y Barzotini en contra, es el autor de este primer gol, que desata el festejo en Junín. Vista como nunca la gente en el campeonato, es la segunda victoria que cosecha Sarmiento, en 11 fechas, se entra la olla, el cabezazo, Tripodi, que mira, se pararon los corazones en Junín, respira hondo Ricardo, se golpeará el pecho como Tarzán Caruso en el final, 47'30, le va a pegar Tripodi, la gente que grita, el cielo aguantó, Tripodi que le pega, la busca López, la saca Iberbia, Colón que lo quiere igualar, Dejeti que la pide por el área, vino para Silva, señoras y señores, final del juego, en Junín cuando atacaba Colón, el árbitro Espinosa dice, basta, ganó Sarmiento, el verde de Caruso, 1 a 0 sobre Colón, y le mete presión a los que pelean por salvar la categoría, argentino, Temperley, y varios más. Martín, Miguel, estamos junto a Caruso Lombardi, Caruso, sufriste un montón, pero, se dio el primer triunfo para vos, en el torneo. Y venimos de menor a mayor, yo lo vengo diciendo, el equipo, a medida que pasan los partidos, se va afianzando, van tomando confianza, nos falta el gol, tenemos unos problemas para hacer goles, que es terrible, pero, las ocasionamos las jugadas, pero bueno, no las definimos, y después terminan sufriendo como nos pasó ahora, pero bueno, importante que se gane un partido clave, que hagan 5 finales más, pero bueno, por lo menos, hacemos como que, vamos juntando, algunos equipos más en el fondo, y bueno, entre 3 o 4, va a estar el que les va a tocar caer. ¿Ahora mirás todos los partidos de la fecha, pensando en los rivales directos? Y mirá, lo miro, sí, lo miro, de reojo, porque me cuesta mucho, porque sufro mucho, pero bueno, siempre me pasa lo mismo, pero porque, a veces, bueno, es lo que me toca, y tengo que sufrir, pero bueno, por suerte vamos a sufrir, pero con un, con un condimento, de haber ganado este primer partido. ¿Vas a salvar un equipo una vez más? Dios quiera, ojalá, ojalá, ojalá porque este club se lo merece. Bien. Ricardo.